2023 fue un año de récord para la investigación, innovación y transferencia de la Universitat Politécnica de Valencia. Su actividad en IMAX de Masí se tradujo en 116 millones de euros de ingresos, la cifra más alta de su historia, y la más destacada del informe presentado en el marco de la quinta jornada UPV Innovación. Este año es un año de triple récord, estamos triplemente contentos porque hemos batido el récord de ingresos, un 20% más que el año pasado, hemos pasado de 94 millones de euros a 116, hemos batido el récord de patentes histórico, 40 patentes registradas en 2023, y también es el récord histórico de creación de spin-offs, con cinco empresas constituidas en ese año. La quinta jornada UPV Innovación reunió a cerca de 300 personas, entre personal investigador, emprendedor y otros agentes del ecosistema innovador de la Universitat Politécnica de València. Una jornada para, por un lado, sensibilizar, crear cultura de la innovación, reconocer, agradecer a nuestros líderes en innovación el trabajo que han hecho, y promover e intensificar la colaboración con el tejido. El encuentro contó con la participación como ponente invitado de Alfons Cornella, fundador y presidente de Infonomía, quien trasladó un mensaje claro. Hay un futuro que pasa necesariamente por la ciencia, no hay empresa de futuro sin ciencia, y, segundo, que vamos a tener que atalvernos más. La rebeldía, la audacia, la curiosidad, van a ser componentes fundamentales del futuro. Y para ese futuro, Cornella abogó por apoyar a la empresa innovadora, dejando a un lado el café para todos. Es más práctico justamente dar apoyo a las empresas que ya están innovando, o sea, ese pequeño impulso, muchas veces de recursos, para hacerlo incluso mejor, para que aquellas que no lo hacen se den cuenta de que la innovación es importante. O sea, que descubran que la diferencia, ese diferencial que hace que puedas tener éxito competitivo, depende directamente de la innovación. Y eso creo que no se consigue dando recursos porque sí, sino justamente ayudando a aquellos que utilizan esa innovación para prosperar. Durante el evento se rindió homenaje a las mujeres que se dedican a innovar y que forman parte de la Oficina de Transferencia de Conocimiento UPV Innovación. Y se pudo conocer de primera mano alguna de las historias de éxito, de innovación y transferencia de la UPV, así como una selección de prototipos de los grupos de estudiantes de generación espontánea. Esta jornada se enmarca en uno de los objetivos del Plan Sirve de la UPV, que persigue intensificar el impacto positivo del conocimiento académico en el tejido socioeconómico y el medio ambiente.